El rector aclaró con base de datos de registro y control cuál es el número de estudiantes que votan en ese municipio. Pedí la base de datos de más de mil personas que se inscribieron en Toledo. ¿Dónde? Revisando uno a uno, y aquí está el informe de la jefe de registro y control. Solamente hay 37 estudiantes, no 700 ni 300 estudiantes, 37 estudiantes. Y hoy que la tengo y empiezo a revisarla, la mayoría de cédulas es de gente de Toledo. Yo no tengo la culpa, o es que la gente de Toledo no puede estar en la Universidad Malplona. Asimismo desmintió que nada tiene que ver con la asignación de jurados en las mesas de votación. Creen que el poder del señor rector da para capacitar a los jurados y enviarlos a Toledo. Mire, eso no cabe por ninguna cabeza. Yo no conozco a la registradora de Norte de Antander, no conozco al registrador de Toledo, ni mucho menos le mandé ningún listado al señor registrador. Agregó que se mantiene alejado de esta situación, pero deja claro que no influye en la política de Toledo. Toda la vida he votado en Toledo. Hace cuatro años voté. No voy a votar esta vez por evitarme esos problemas, ni dejé que mi señora ni mis hijos se inscribieran en Toledo. El rector de la Universidad de Pamplona pidió respeto por la institución educativa.